¿Qué opinión es el presidente de Neupan? ¿Qué opinión es el presidente de Neupan? ¿Se buscará detonar más proyectos para las familias de Neupan? Pues sí, o sea, con el esquema que tenemos, que es nuestro partido, pues realmente sí tenemos más la oportunidad de gestionar recursos, tenemos más la oportunidad de que le lleguen a las familias de aquí en Neupan más recursos de los diferentes programas que hay del gobierno federal. Señor, ¿cómo se presentó la jornada aquí en el municipio de Neupan? Fue un acto cívico, pues con mucha calma, se conducieron con, ahora sí, con civilidad la gente, acudió a las urnas a votar y pues ahí están los resultados. ¿Cuántas casillas se instalaron aquí en el municipio, presidente? Aquí son, bueno, hay básicas y contiguas, ¿no? Son aproximadamente de, con las básicas y contiguas, 12, 13 casillas. Presidente, hablando de diputados federales, concluye su trabajo legislativo Guadalupe Vargas Vargas, ¿cómo se trabajó con ella como diputada federal? Pues sí, ahora sí que, pues ella hizo el compromiso con gente, este, los que se dedican a la artesanía, bajó, este, pues recursos para los artesanos. A nosotros no nos pudieron etiquetar obra porque realmente en ese tiempo, estábamos en pleito igual, ¿no? Por algo si nos daban la presidencia, ¿no? Entonces no pudimos, este, pues ni hablar ni decir, ¿sabes qué? Pues dame o este recurso, o no sé, pero no se puede, pero digo, entendemos, ¿no? Ahorita vamos a ir con, con Carlos Barredán, que vamos a ir de la mano a trabajar y, pues yo creo que sí nos va a bajar recursos. Presidente, hablando de la administración municipal, sabemos que ya inauguró un desayunador, que entregó fertilizante y se vienen más obras para el municipio. Pues sí, hemos estado al pendiente, ahora sí que, este, nosotros, este, destinamos un recurso para los, los agricultores que se dedican al café, pues, este, realmente los apoyamos con el 50% de, 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 del costo del fertilizante. Entonces, se, se dotó, este, pues, 150 toneladas de fertilizante y eso ayuda mucho al campo, porque realmente lo que tenemos aquí es, es, el activo circulante es, es el café. La producción que, que tenga cada comunidad, a veces, hay unos que se dedican a, a la cociencia de, de, de los chiles o tomates, pero casi la mayoría, pues, es el café. Entonces, por eso, apostamos a apoyarnos a, a la ciudadanía con, con esos fertilizantes. Es, se beneficiaron a 700 agricultores. Sobre el desayunador, ¿qué inauguró el presidente? Pues también, ahora sí que, pues, hemos estado gestionando los apoyos y hemos estado gestionando todas las necesidades de primera necesidad y, pues, ahora sí que igual, ahí los estamos apoyando al desayunador nuevo que se inauguró ahí en Ixotitla. En Ixotitla. ¿Cuántos alumnos van a ser beneficiados ahí, presidente? Ahí son 120 alumnos que son beneficiados y, por ejemplo, son dos desayunadores los que, los que están, ya echando a andar ahí en Ixotitla. ¿Los dos de Ixotitla? Ajá. Uno en la primaria y otro en la secundaria. En la secundaria. Sí. ¿Qué obras vienen para este año, presidente? Pues las obras estamos trabajando, este, ahora sí que, apegado al cambio de reglas de operación, estamos trabajando con red de agua potable, red de drenaje, ahora sí que, pues, en parte ya hay que reconstruir otra vez, hay que rehabilitar estos drenajes, hay que, este, pues, darles buen mantenimiento para que, pues, vuelvamos a, a pavimentar calles, porque si no, no podemos. Pues, en seguridad, pues, ahora sí que hemos estado trabajando, ahora sí que han estado pendientes los elementos para la seguridad de los ciudadanos. ¿Habrá obra intermunicipal con Guachinango, con Quicotepego, con Tlacuilotepego, con Paguatán? Pues, hasta ahorita no, no, no hemos, este, visto, tenemos una, una obra pendiente, así que, que es, puede ser intermunicipal, porque es, es un puente que comunica Tlacuilo con Maujano, entonces, es el que vamos a, a gestionar para ver si, si, pues, ahora sí que nos den ese recurso, nos aprueben, este, que sea intermunicipal, porque ambos municipios son beneficios. Son beneficios. En salud, presidente, ¿cómo va la, la, la situación de salud aquí en el municipio de Nauco? Pues, sí, en salud igual estamos trabajando, apoyamos a todas las, las clínicas, casas de salud, hemos estado pendientes, se rehabilitaron las clínicas, las casas de salud también, y pues, ahora sí que ahí estamos metiendo todo el rezago en, 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 en salud y en educación. Sabemos que un renglón importante de esta administración es el rescate de las tradiciones y de la cultura prehispánica y náhuatl del municipio. ¿Se ha seguido apoyando a las fiestas patronales? Sí, sí, ahora sí que realmente aquí, este, la gente, pues, ahora sí ya se quedó con ese costumbre de que hay que apoyarlos, si no, hasta se levanta el pueblo, si no, no los apoyamos. Así es, y hemos estado apoyando en todos los pueblos. Ahorita acaban de pasar, este, las ferias, las fiestas patronales en cada pueblo y los tuvimos que estar apoyando. ¿Lo mismo en la educación? Sí, lo mismo en todo. En la educación, pues, ahorita estamos, la mayor parte de las escuelas, nos falta, no sé, un 5 o 10 por ciento de los que nos faltan, pero ya es mínimo. ¿Qué más hace falta aquí en la UPA, presidente? Pues, ahorita lo que nos hace falta es, este, pues, terminar con todo el rezago que hay, ¿no? Como es, red de drenajes, red de agua potable, y, este, para poder, para aumentar calles. Pues, ya, estando ahora sí que, pues, en los indicadores de las necesidades, estando cubierto, pues, ya podemos ir pavimentando calles. ¿Se bajarán más proyectos productivos? Pues, sí, o sea, en ese aspecto, pues, también vamos a seguir apoyando para, para los que tengan un capital, este, las familias. Presidente, en el renglón de deporte, sabemos que ha estado muy puntual en ese trabajo, en ese renglón, ¿qué viene para este, lo que resta de este año? Pues, sí, viene un, este, por ahí el director de deporte está promoviendo una liga, este, en un Ixpac, entonces, es para, va a cerrar este año, ¿no? Y eso es lo que está promoviendo. Y, obviamente, en las, en las fiestas patronales que, 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 que ha habido aquí en cada comunidad, pues, se ha, este, pues, se ha, este, pues, se ha coordinado el director de deportes con, con más comunidades para hacer eventos deportivos. ¿Qué sucede con la ciudadanía, Presidente? ¿Realmente se ha sumado al trabajo del gobierno municipal? Pues, sí, o sea, realmente, sí, o sea, la gente está conocida al trabajo que venimos desempeñando. Pues, obviamente, pues, a lo mejor hay un 10, 20%, ¿no? Como, como, como en todos lados, ¿no? Y a veces, si no, pues, no, está bien, pero son las que más afectan porque no ayudan a nada. Entonces, pues, ahí, ahí sí no podemos decirles otra cosa. Que, que cuando menos, ahora sí, que, si no, este, parece como, les digo, si no nos ayudan, pues, tampoco, que nos echen para atrás ciertas situaciones, ¿no? Ciertas ideas. Presidente, ¿algo más que quiera agregar para la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte sobre el trabajo municipal? Más que nada les agradecemos la entrevista y sobre los trabajos, pues, nosotros vamos a seguir trabajando al 5% para que los ciudadanos, este, pues, estén convencidos de que, pues, tienen a, independientemente de ser presidente, pues, algún amigo y que pueden llegar aquí a la presidencia, a hacer sus peticiones. Gracias.